Yo no te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Mi maña sí te odia pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo estoy agonizando Baby yo te extraño Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby yo me re en tu piel Yo solo te quiero comer tu sabito otra vez Y si tú crees que yo no sé amar Pues yo te olvido y tú olvidarme Pero si tú, si tú amas Quieres chingar Yo te lo mezo y tú le boras Ma yo no tengo grilleto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quieras y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la huevo a la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro el pelo no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Baby tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hablas y yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder, baby Yo me reé en tus pies Yo solo te quiero comer tus papitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tú jamás quieres chingar Yo te lo beso y tú le jodas Se habla hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile a tu amiga la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que es lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metía Con un diablo estás comprometida Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime yo si te odia pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Mara, dime, la pony Lo visto, jodelo, iluminati Anuel Esto es la hojita de J.P. Río, lo está el amor de baby Anuel Díselo, Luyan Mambo Kings Mambo Kings Mara, dime, Mambo Kings Fabian Eli Mara, dime, Fabian Mara, dime, Luyan Chap Kings, baby Ferala hasta la muerte Indie Music, baby Mara, dime, Ronnie Mara, dime, Joz dabies Mara Ellобisti Mara, dime, kritagagerweb P氣 Mara, dime,backs